Los perros, al igual que las personas, pueden tener cataratas en los ojos. ¿Qué son las cataratas? Bueno, las cataratas lo que veréis en vuestro animal es que la pupila, es decir, la bolita negra que tienen en el centro del ojo, en vez de ser negra, de repente se vuelve blanca y el animal empieza a ver menos. ¿Esto cuándo ocurre? Ocurre básicamente en animales muy viejitos, pero la mayoría de perros acaban teniendo un principio de catarata. Pero si la catarata es muy leve, puede ser que no le dé problemas nunca en la vida. Entonces, lo que veréis es que lo negro deja de ser tan negro, pero que el animal ve y hace vida normal. Existen ciertas gotas colirios que lo que hacen es retrasar la evolución de esta catarata. El problema es cuando esta catarata se hace muy espesa, es decir, el ojo en vez de ser negro ya es totalmente blanco, entonces eso le impide la visión a nuestro animal. Si eso se vuelve totalmente blanco, el animal no verá. ¿Hay tratamiento? Hay tratamiento. Lo que se hace primero es mirar, hacer una cosa que se llama retinografía, que es una prueba que nos indicará si operando esa catarata nuestro animal va a ver o no. Si se confirma que el animal puede tener buen pronóstico, es decir, que si operando las cataratas va a ver, entonces existe la opción de operar esta catarata. ¿Cómo se opera? Pues lo que se hace es en quirófano. O sea, no se puede dar un tratamiento para curar la catarata. Se pueden dar unas gotas para retrasar la evolución, que no vaya más, si es un perro muy mayor, pues igual luego no hace falta porque nunca le quita la capacidad de ver. Pero si no, si el animal no ve, la única opción es operar esta catarata. ¿Cómo se hace? Lo que se hace es, se hace un cortecito en la córnea y normalmente se pone una lente, igual que se hacen las personas. Con esto se puede solucionar totalmente la catarata y el animal podrá volver a ver. Entonces lo primero que hay que hacer es primero valorar si nuestro animal no ve bien, si es por culpa o no de una catarata, o tiene algún otro problema. Entonces se puede hacer la otra prueba para ver si operando al animal va a ver o no, si funcionará o no funcionará. Y una vez hecho esto, se puede operar la catarata. Se puede hacer en un ojo o en los dos, depende del problema que tenga. Entonces normalmente estas cirugías dan muy buen resultado. Entonces una vez operada la catarata, el animal volverá a ver perfectamente y tendrá una vida normal. ¿Puede haber una catarata en un animal joven? Sí, lo que pasa es que no es tan frecuente. Lo normal es que se dé en perros mayores. Si tenemos un perro muy mayor, que por la edad precisamente es un riesgo la cirugía, si no ha perdido la visión del todo, entonces lo que se puede hacer es intentar mantenerlo con colirio. Pero los colirios no curarán esta catarata. La única manera de curarla es pasando por quirófano. Pero, como podéis ver, puede llegar a tener solución. Con lo cual, lo importante es cogerla a tiempo. Si vosotros veis que vuestro perro de repente no ve tan bien como antes y le veis la pupila que no está tan negra, sino que empieza a estar un poquito como blanquecina brillante, un poquito más como que brilla, es importante que vayáis al veterinario, que lo mire y confirme si está empezando a tener una catarata, porque cuanto antes empecemos a tratarla o a intentar buscarle solución, más fácil será que la solución esta solucione el problema totalmente. Entonces, si veis esto, que el animal ve menos y le veis la pupila, la bolita negra rara, mejor que vayáis al veterinario y os mirará si realmente es o no una catarata. Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!